Saludos para todos los presentes y para mi amigo aquí, Luis Torres. Amén. Mi pregunta será muy breve, pero quiero hacer unas palabras a este público presente. Porque prácticamente en todas las preguntas se debate mucho y es una pregunta-respuesta. Como hace rato yo vi y me degustó un poco, no sé si el público se incomoda por la pregunta o por un chiste de aquí de la persona presente, todo es una risa. Porque la pregunta se basa en la palabra de Dios y la palabra de Dios es muy fuerte, es severa y es algo delicado, es algo serio. Amén. Entonces, mi pregunta para el hombre presente es, o no sé si le podría hacer dos preguntas, una corta y otra más, más... O sea, porque me dijeron que le hiciera una pregunta. Entonces, la pregunta primera sería acerca de la homosexualidad. O sea, porque bíblicamente un hombre, o sea, o pastor, o sacerdote, papa, lo que sea, dirigente de una religión, no puede darle, o sea, la bendición a sexos iguales. O sea, bíblicamente no es lo correcto. O sea, que haya un matrimonio, una relación entre ambas parejas. No, no, bíblicamente no dice que la bendición sea solamente para hombre y mujer. El matrimonio, sí, la bendición del matrimonio, sí es hombre y mujer. Pero una bendición no. Porque si miramos al Señor, o sea, ya según dice San Mateo capítulo 5, versículo 45, Dios nos da muchas bendiciones a nosotros. ¿Y a quién bendice Dios? ¿Y cómo nos bendice Dios? Por ejemplo, Mateo 5, 45, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Escuche. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que imitar al Padre que está en los cielos. Nosotros somos sus hijos. Imitémoslo a Él. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. El sol es una bendición de Dios. O no es una bendición de Dios para nosotros. Y lo hace salir sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios que es nuestro Padre. Que hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Se imagina a Dios diciendo? Los que andan en pareja, hombre con hombre, les quito el sol. Eso es imposible. O le quito la lluvia. Es imposible. Entonces, la bendición de Dios no se le puede negar a nadie. Es otra cosa. El Papa no puede aprobar que ser homosexual. Eso no es pecado y yo lo apruebo. Eso no, ni el Papa ni nadie. Porque eso es en contra de Dios. Eso estamos de acuerdo. ¿Aprobar esa cosa? No. ¿El matrimonio de hombre y mujer mueren? ¿Aprobarlo? No. El Papa ha dicho, si quieren encontrar una iglesia donde se apruebe eso, lárguense a otra iglesia que ya existe. Pero aquí en la iglesia católica no. Eso lo ha dicho el Papa. Usted el Papa no lo aprueba. Si quieren otra pregunta, pero esa ya está clara. Gracias. Mi pregunta adecuada es la siguiente. O sea, bíblicamente, la Biblia dice que el nombre de Dios es Jesús y no Jehová ni Yahvé. O sea, ¿qué responde usted a esa pregunta bíblicamente? Si Jesús es Dios o no es Dios. Si Jesús es Dios o no es Dios, la respuesta es clara. Jesús es Dios. Así de sencillo. Este, hay, hay muchas citas, muchas citas. Por ejemplo, no la voy a buscar, pero para que usted la sepa, Juan 20, 28, Señor mío, y Dios mío, le dijo Tomás. Juan 1, 1, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este, Mateo 1, 23, la Biblia entrará a los unidos y le pondrán por nombre Emanuel, ¿qué significa? Dios. Mateo 2, 11, vinieron los reyes y lo adoraron. Entonces, tenemos multitud. Ahora, en cuestión de lo del nombre, Dios no puede ser abarcado con un nombre. Cuando le preguntan, como usted le pregunta, ¿y cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy significa en castellano, ¿a usted qué le importa? Usted no me puede abarcar con su mente, no me puede meter a mí en su cabeza. Eso significa, yo soy el que soy. No puede abarcar a Dios en su mente. Si usted dice, mesa, usted limitó la mesa. Si usted dice, silla, es algo limitado. Si usted dice, Luis Eduardo, usted es algo limitado. Yo, él no, es algo limitado. Dios no es limitado. Un nombre limita. Mientras que Dios está por encima de los límites. Por eso no puede ser abarcado con un nombre. Por eso dice, yo soy el que soy. O sea, no puede ser abarcado. Ahora, Jesús viene y Jesús tiene las dos naturalezas, humana y divina. Y como humana tiene su nombre, como cualquier persona, limitado. Como hombre, Jesús. Que significa Dios salva. Como, por ejemplo, los otros profetas que están consagrados a Dios. Tenían su significado. Dios bendice o consagrado al Señor, lo que sea. Pero es el nombre de Jesucristo aquí en la tierra cuando se encarnó. Se llama Jesús. Y la parte humana. Ahora, en la parte divina no podemos abarcarlo con un nombre. Por eso le llama. Usted ve que Mateo es claro. Mateo 1.21. Dice, Mateo 1.20. Adelante le dice, y le pondrán por nombre Jesús. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. 1.21. Y en el 23, dice, le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, que está hablando de la dos naturalezas. Cuando habla de la naturaleza humana, dice, le pondrán por nombre Jesús. Y cuando habla de la naturaleza divina, Dios con nosotros. ¿Qué nombre? Dios con nosotros. O sea, no. Emmanuel significa, y te da la explicación, significa Dios con nosotros. O sea, no puedo ponerle un nombre. Es Dios que está con nosotros, pero no puedo abarcarlo con un nombre. Entonces, es un gran lío. Porque la gente quiere decir, es que este es el nombre de Dios. Nadie puede pronunciar el nombre de Dios. Nadie puede conocer el nombre de Dios como tal. El ser divino como tal. No, por eso, en el Antiguo Testamento tenían muchas formas de llamar a Dios. Elohim, el Yá, bueno, cuántos nombres le dan a Dios. Pero es una manera de conectarlo. Pero Dios no puede ser abarcado por un nombre. Que Jesús es Dios, sí es Dios. ¿Usted qué iglesia pertenece? Bueno, yo últimamente he estado congregándome con unos hermanos de aquí, de la localidad obispo, en los apartamentos. Pero, en denominación como tal, no me congrego. Ya hace cuatro años que estoy congregándome con ellos. Y, pues, no hay una iglesia registrada como tal en una federación. No, no lo hay. Ah, bueno, gracias. Y gracias, entonces, por participar, por su pregunta. Pero, pero, así, así como un consejo. Pregúntense, ¿por qué no estoy en la iglesia de Cristo? ¿Por qué tengo que buscar una iglesia que ni siquiera, ni siquiera está registrada, está comenzando? O usted está buscando fundar una iglesia suya de usted, cuando ya Cristo fundó la iglesia. O sea, no entiendo. Cuando uno sabe que Cristo fundó la iglesia y cree en la palabra, pues, yo quiero estar en esa iglesia. Y listo. Lo demás, es que acaso me va a salvar lo demás. No, me salva Cristo. Y Cristo es cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Yo tengo que haber integrado ahí, porque a la iglesia le dio la llave del reino. A ti te doy la llave del reino. Lo que ya te quedará atado, lo que ya te quedará desatado. Yo quiero estar en esa iglesia, porque en esa iglesia se le da la gloria a Dios. No veo el por qué usted quiere estar fuera de una iglesia. Cuando la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Algún día pregúntese eso. Otra pregunta. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, hermanos. No podemos alargarnos mucho en este momento, porque yo tenía muchas cosas aquí para aclarar. Pero hay una pregunta en relación al credo, que todos los días nosotros lo rezamos, o es el compendio de los apóstoles. Son grandes verdades extraídas del evangelio, el credo. Y como a mí me ha tocado estar ayudando a evangelizar allá como legionario en mi sector, hay una pregunta que siempre nos la hacen. Parte del credo, fue crucificado, muerto y sepultado. Por favor, explicarme. Bajó a los infiernos o descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Bueno, esa parte, ¿qué fue hacer Jesucristo al infierno? ¿Qué fue hacer? Perdón, Padre, de una vez vamos a cortar esto. Me disculpan los políticos porque viene lo siguiente. Me disculpan. Hablando sobre algunos políticos en Venezuela que se han alejado de Dios y adoran la hechicería cubana, la hechicería africana, a los paleros, a los santeros y a los babalaos. ¿No podrían los sacerdotes y obispos, cardenales de nuestra nación, hacer como un exorcismo para caber con esa influencia maligna aquí en Venezuela? Sí se podría hacer. Y ojalá que lo escuchen, su petición, y ojalá que le hagan caso a su petición. Claro que sí. ¿Y qué es lo que me dijo la primera pregunta? La primera, creo. Ah, creo. Primera de Pedro 3.19. Primera carta de Pedro 3.19. Esta es la explicación. En el cual también fue y predicó... Ah, ¿a qué fue? Escucha otra vez. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro 3.19. Entonces fue a predicar a los espíritus que habían muerto, o sea, a las personas que habían muerto antes de venir Cristo. Entonces, por ejemplo, no descendió al infierno, sino a los infiernos, al lugar donde estaban los espíritus de los muertos. Gracias. Bueno, la última pregunta. ¿La hechicería? ¿Qué hechicería? Subana, africana. Ya le dije que hay que hacer un exorcismo y hay que que los obispos le escuchen y los cardenales y los curas. Bueno, es necesario hacerlo. Yo por mi parte lo hago siempre, yo por mi parte lo hago siempre los jueves. Cuando estoy en oración al Santísimo, siempre pido por Venezuela para que Dios perdone el pecado de los venezolanos y nos libere. ¿Cuál fue el pecado de los venezolanos? La idolatría, haber adorado a un hombre llamándolo Comandante Supremo y Eterno, que para la muestra un botón no era Supremo y Eterno, era mentira, nos engañó, ya se murió. Y la gente creía eso. Y aquí en Barinas, yo tuve una oportunidad, una señora, una señora que fue a confesarse porque me dijo, yo vengo a confesarme, pero ¿será que tengo perdón? Y yo, pues todo pecado tiene perdón. Dijo, no, capaz que yo hablé, o sea, desobedecié una orden de mi Comandante Supremo y Eterno. Qué bárbaro, ¿no? Y eso no tiene perdón porque es el Mesías que Dios ha enviado. Es un pecado mortal, mortal. Y Venezuela cometió ese pecado. ¿Y qué le estoy pidiendo yo? Es que perdone a Venezuela de ese pecado. Y hasta que ustedes no se arrepientan los que votaron y apoyaron por eso, Venezuela no se levante de eso. Y por eso necesitamos un exorcismo. Primero, hacerles ver a ustedes que cometieron un pecado. Que puedan ver con claridad que llevaron a la desgracia a Venezuela. Y ustedes que apoyaron eso fueron culpables. ¿Y cuándo lo van a asumir? Nunca. Se van a morir y no lo van a asumir. Entonces, ¿de a quién echamos la culpa? La culpa es de ustedes. Que no lo reconozcan los problemas de ustedes. Pero un sacerdote se lo dice. Y el pueblo de Israel, cuando hacía eso, recibía el castigo. Si no, le dan la Biblia para que vean. Ah, se metió en política. Ah, díganlo, que le den la gana. Bueno, padre, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Briseño. Pertenez con la Renovación Carismática Católica. De hecho, vengo a hacer una petición de parte del Ecuador. Estoy allá desde hace agosto. Trabajando, luchando. Pero les digo algo. Y espero que me estén viendo todos mis hermanos y mis hermanas. El Ecuador está horrible. La renovación carismática ha decaído mucho. De hecho, se ha acabado casi todo. Hay mucha brujería. Lo que está pasando aquí en Venezuela. Allá lo pasan por la radio. Te amarramos a tu esposo, a tu esposa. Ven para acá. Y te hacemos la brujería. Así. Así lo dice, ¿verdad? Entonces, la invitación. Y se lo digo aquí, padre. Porque quiero que me lo diga frente a la cámara. Para la gente del Ecuador. Si usted se atreve a acompañarme a mí para allá. Yo no le tengo miedo ni al diablo. Pero tengo una agenda. Tengo una agenda que está fula hasta el 2028. Entonces, si yo los compromisos que tengo con otros. Y le digo, no, porque yo me voy para Ecuador. Pero, ¿usted es un hombre de palabra? ¿O es un hombre? Usted me pone entre la espada y la pared. Entonces, claro que sí. Y yo he ido a la Ecuador. Y no tengo problema. Volver a Ecuador cuando sea. No, no tengo problema. Pero sí tengo que cumplir con los compromisos que he adquirido. Primero, porque tengo que ser responsable con la gente. Y también con Dios. Porque no puedo mentirle. Ellos también están deseosos como usted. Que yo vaya. Y aquí, por ejemplo, vinimos. Porque no se nos dio una misión. Y le hablamos al padre. Y el padre dijo, vengase para acá. Y así, calientico. Así sí. Y miren, ustedes respondieron. Y le felicito al padre. Porque lo hizo con fe. Y yo no pensé que iba a venir tanta gente. Porque no se avisó tanto. Fue de hoy para mañana. Y fue así. El padre tuvo fe. Invitó a la gente. Y la gente le respondió. Y por eso le felicito. No solamente al padre. Sino también a ustedes. Que merecen un aplauso. Porque atendieron el llamado. Sí. Pero ahorita no tengo tiempo. ¿Puedo hablar con la secretaria? Para que no tengo una...